Ya compadre, aquí estamos en el jueguito del recuerdo. Y la vamos a hacer corta, vamos a ver hasta donde llegamos aquí. Unas cuantas peleas. A ver si llegamos a Black Belt. Quiero puro llegar a Black Belt, compadre. Ya me tiene tostado este juego, weón. Me tiene tostado, weón. Porque, ¿saben qué? Hice una grabación perfecta de Black Belt, ¿cachai? Último level, llegué al monte Fuji, toda la cuestión, weón. Y más encima, weón, quedó mal grabado el audio. La wea, weón. Así que, ¿saben qué? Fue muy divertido porque llegué y me puse a jugar y dije, a ver, capaz que voy a grabar así. A ver qué onda, y puta, grabé y... La hice, weón. Me quedó mal grabado el audio, así que estoy grabándolo de nuevo a ver qué onda, a ver si me la puedo. Esa wea me pasa una vez en un millón, así. Ya estoy en Yellow Belt. Si uno va avanzando... El cinturón, weón, creo que se va poniendo más difícil el mono, weón. Voy a ganar el centro, así que el que gana el centro gana el universo. Ya, compadre. Get ready, palanca abajo cuando llega go. Go, go, go. Tiene que ser justo cuando llega go. Vamos a ver hasta dónde llegamos nomás, weón. Ya, se puso pesado. A ver qué tanta, weón. No era lo que quería hacer, pero bueno. No era lo que quería hacer, pero bueno. Vamos. A un patado. El que pega ahora gana. Toma, weón. Segundo dos. Vamos. Green Belt. Me captó justo, seguramente. Ah, weón. No sabía que iba a hacer eso. Vamos. Vamos a ocupar. ¿Dónde lleguemos? Sin miedo, sin miedo, güey. ¡No, güeyón! Igual gané. No. ¡No, güey! Bueno. Ahora, ¿qué quiero? No, güey. Ah, me alcancé. Vamos, que se pueda compadre. La voy a... La práctica. Mira, harto puntajes aquí, güey. Va a ser el corazón púrpura, vamos. Chucha, güeyón, pero... Vamos. 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 Me pega por abajo y es zapatao, es lenta Get ready Go, go Buena 2.000 puntos Ya sigamos Vamos peleando nomás Pero no te quedes ahí, pues, huevano Jota Se puso origen del huevano Bueno Vamos a estar mal, vamos a estar mal Grumpel Ay儿 Se puso over toma aunque sepa yo voy a encontrar que lea bueno casi me lo comí de aquí a esquivar me adelanté mucho, no, ah no, bien ah, pasó muy rápido compadre, weón bueno voy vamos a estar mal, vamos a estar mal vamos, que se puede vamos a hacer algo, vamos a hacer algo acá asegurar el punto, 5, 4 bueno, vamos bien compadre, bien vamos una más, a ver si lo podemos botar al igual bien guay get ready go uff estamos en Grecia compadre había que hacerle una zancaya no queda otra toma vamos que se puede toma compadre buena esa estuvo bien en algún momento su idea black belt vamos point white ese se lo había pegado weón parece que mientras más brígido se pone o sea más más avanza weón el weón como que tenés que pegarle varias veces weón weón buena bueno hueon que se puede vamos que se puede bueno uff vamos a esquivar ahora vamos a esquivar vamos oh último nivel el monte fuchi 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 vamos que se puede vamos que se puede y cuando voy a hacer black belt ya vos viejos déjame el black belt de una vez por todas oh jota black belt compadre soy black belt y llegué al último level compadre que les parece que les parece weón vamos a ir peleando cuando la stand lleguemos soy un black belt half point wait get ready cuando diga go 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 casi todo pero bien y parte de nuevo que les parece acabo de dar vuelta el world karate championship soy un hueón bueno para el karate championship que les parece vamos a ver hasta donde llegamos ya lo vimos ya lo vimos vuelta chucha full point red ay que les puedo decir compadre acabo de terminar el juego a alejandro covelli castillo compadre que quieren que les diga bueno acabo de terminar el juego llegando al último nivel del juego de atari de international world karate championship eh eh como se dieron cuenta no solamente es llegar a la última pantalla sino que también hay que como se llama hay que ir subiendo el rango de los cinturones cachai en este caso logré llegar al nivel 32 cachai igual brígido cachai que más les puedo decir este fue uno de los primeros juegos de pelea del atari cachai también habían otros estaba el chop sui no sé si lo conocen algunos atarianos o gente que que era de la época también estaba chop sui que también tenía como evento donde teníamos que esquivar un alacrán pero este jueguito en especial para mí era espectacular compadre yo lo pasé muy bien con este juego lo bueno es que se podía jugar de dos players simultáneos o sea podía pelear contra algún amigo cachai y eso lo hacía mucho más entretenido lo otro los gráficos eran espectaculares ustedes se acaban de dar cuenta que pasamos por varias ciudades puta Sidney que lo están viendo ahí en pantalla está espectacular está muy bien hecha un escenario que muchos atarianos conocíamos porque lo veíamos en la revista de mundo de Atari y decíamos oh que bacán como se ve ese juego cachai porque estábamos acostumbrados a ver juegos malos o sea no malos pero malos en gráfico cachai lo mismo que pasaba con la ciudad de Nueva York estaba la estatua de la libertad después te teletransportai a Río de Janeiro estaba Sao Paulo ahí cachai con el Corcoado y el Cristo Redentor pasai también por la ciudad perdida que no me acuerdo en que ciudad que era esa pero en Corea Beijing por ahí tení Egipto cachai Grecia y finalmente el Monke el Monke el Monke el Monke el Monke el Monte Fuji así que todo eso gráfico eran espectaculares para la época y pelear ahí también así que no súper buen juego de hecho quiero hacer una mención también al grupo atareano acá en Chile que me fui a pegar un campeonato de International Karate en su momento allá y puta gané fue muy emocionante me gané una tacita con la gráfica que sale acá abajo de Epix cachai aquí se War International Karate lo disfruté mucho ese campeonato salí campeón y lo pasé muy bien me lo sentí muy me sentí muy contento porque también como fue mi hija me vio ganar cachai en algo que me vio ganar porque bueno juego Atari así que no muy buen juego yo se lo recomiendo especialmente se lo recomiendo saben a quien a las personas que juegan hoy en día Mortal Kombat Street Fighter cachai todo ese tipo de juegos deberían darse la oportunidad de que en los campeonatos colocar este tipo de juegos cachai porque el personaje tiene un montón de movimientos cachai que puta si son bien ocupados cachai en el momento exacto weón lasís todas yo les voy a dejar acá abajo un link también donde van a poder encontrar como las carátulas y el manual del juego que venía en ese tiempo los que lo compraban original tenían el manual cachai que les mostraba todos los movimientos así que se los voy a compartir aquí y bueno eso sería por ahora ah otra cosa otra cosa que se me estaba pasando se me estaba pasando además de este juego que los que jugábamos en Atari nosotros los que los que teníamos Atari podíamos jugar al World Karate Championship pero la gente que tenía Comodor tuvo la oportunidad de poder jugar este juego de a tres players cachai y también había otro juego más que no me acuerdo el nombre el First First no me acuerdo el nombre es un juego de Comodor que tú vas manejando uno de estos personajes y es como una aventura tiene dos versiones la primera que parte como en peleas que es lo que lo que estamos acostumbrados a ver aquí en el juego de Atari y el segundo es como una aventura que tú vas avanzando subiendo escaleras muy parecido al ninja al ninja de Atari pero muy bueno y saben que tengo muchas ganas de probar esos juegos de Comodor que no disfruté en esa época porque yo no tenía Comodor pero me llama la atención esta saga de personajes muy parecida a la del Kunio no sé si cachan a Kunio Kun que también esos juegos de voleiboy los que jugaron World Cup de Super Nintendo me van a entender que esos personajes aparte de jugar fútbol peleaban y todo ese tipo de cosas como el 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 City Ramsou que era como los mismos personajes del World Cup pero peleaban entonces este juego no solamente se quedaba acá con el World Karate sino que también tenía como una saga así que bueno eso les puedo contar pues ahí está mi pequeño review de International Karate y haberlo terminado también fue espectacular para mí ah otra cosa un dato pequeño con la letra T pueden jugar con música en el juego así que ahí se los dejo les dejo un gran abrazo amigo y oh que pasó y pasenlo súper nos estamos viendo cuídense chau 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 chau